muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una guía de cómo vender su personaje en mir 4 pero claro que sí antes de continuar es importante recordar los requisitos deben de tener 5 mil de oro en su inventario sé que aparece 4 mil pero ya van a ver el por qué son 5 mil adicional a esto deben de tener como mínimo 100 mil de poder y claro que sí completar como mínimo nivel 60 para tener 100 mil de poder van a tener que estar entre el nivel 70 75 así que yo creo que ese requisito está un poco de más así que bueno vamos a continuar con lo que es la guía principalmente vamos a seleccionar el signo de más vamos a ir al apartado que dice ex draco y seleccionaremos donde dice nft acá se nos repiten nuevamente los requisitos que ya les acabo de mencionar y todo esto que está acá lo vamos a ignorar de momento vamos a seleccionar el botón que dice crear un nfc acá tienen que iniciar sesión con la cuenta google que está bueno la cuenta google en realidad no la cuenta que esté registrada a su cuenta de wimix esto es importante este paso que acá de momento ya yo la tengo registrada simplemente la voy a seleccionar y vamos a ingresar en nuestra wallet de wimix acá tenemos que colocar la contraseña con la cual nosotros manipulamos nuestra cuenta de wimix y seleccionaremos el botón de ok muy fácil y muy sencillo esto sería el proceso para convertir nuestro personaje en un nfc pero ahora para poder realizar la venta del personaje directamente en la wallet o en la página como ustedes quieran vienen otros requisitos que serían estos que tenemos acá principalmente no tienen que estar en ningún clan no tienen que tener experiencia que restaurar heridas y claro que sí tenemos que estar en el castillo de bicho así que simplemente vamos a salirnos de acá vamos a abrir nuestro mapa zona de bicho castillo de bicho y acá bueno vámonos a lo que es la parte de el centro una vez ya estemos en el castillo de bicho vamos a colocar nuestros personajes en pacífico vamos a cambiar el mazo y vamos a colocar nuestro máximo poder revisamos el correo vamos a eliminar todos los mensajes que tengamos en el correo igualmente acá en restaurar experiencia vamos a eliminar toda esta experiencia que tenemos acá y listo ya no la vamos a tener acá perfecto de momento ya deberíamos de tener todo en orden no podemos tener nada publicado en el mercado ni en liquidación nada nada de nada ok vamos a regresar al apartado del nft ya que dice ningún objeto registrado para quitar el sello ok esto es importante también vamos a aprovechar la oportunidad de quitar todo esto perfecto listo ya tenemos todos los requisitos así debería de quedar toda la lista en color verde que vamos a hacer ahora cuando nosotros activamos el presentado del personaje nuestra cuenta se va a cerrar y nuestro personaje va a desaparecer del registro o sea cuando vamos a iniciar sesión en el juego así que vamos a repetir el proceso de lo que es la cuenta wimix vamos a seleccionar nuestra cuenta y vamos a colocar nuevamente la contraseña ahora repito mencioné al principio del vídeo que son 5000 de oro porque como pueden observar son 4000 para convertir nuestro personaje en un nft y adicional son 1000 de oro para poder colocarle el precinto y así poder realizar la venta seleccionamos el botón de ok esperamos la ventana de confirmación y acá nos va a salir el mensaje no sé si se dieron cuenta ya me descontaron 2000 de oro y listo ahora tenemos que seleccionar el botón que dice elige un personaje y ya acá nos debería de desconectar del juego nos va a mandar a lo que sería la pantalla de inicio y como esta cuenta solamente tiene un personaje simplemente me va a mandar a este apartado de crear otro personaje ahora el proceso que sigue o la segunda parte la tenemos que hacer desde nuestro dispositivo yo voy a realizar un pequeño corte acá me cambio a mi dispositivo y ya regreso con usted una vez ya estemos en nuestro dispositivo vamos a ubicar la app de wimix vamos a ingresar iniciamos sesión nuevamente esto es importante inicia sesión con la cuenta que afiliaron al personaje no se vayan a equivocar y acá vamos a ubicar en la pestaña o la opción que dice nft en la parte superior vamos a seleccionar donde dice mir for characters bueno básicamente donde tenemos el 1 porque ahí es donde estará nuestro personaje y acá vamos a esperar un par de segundos a que cargue como pueden observar acá lo tenemos lo seleccionamos y acá lo podemos vender de momento ya yo tengo designado el precio que voy a colocar simplemente lo escribo que serían 32 wimix vamos a seleccionar el botón de ok y acá seleccionaremos nuevamente en ok esto es importante que lo sepan acá nos van a quitar una comisión de 1,6 wimix credit por la venta del personaje así que vamos a recibir 30,40 ok y también el periodo de venta es de 7 días que quiere decir que si en 7 días no se vende nuestro personaje debemos publicarlo nuevamente acá simplemente seleccionamos el botón de ok si no me equivoco acá tenemos que pedir que nos va a pedir nuestra contraseña simplemente la colocamos y listo básicamente eso es todo ya nuestro personaje va a estar publicado en el market ahora vamos a pasar a lo que es la pantalla del ordenador para mostrarles más o menos donde vamos a conseguir nuestro personaje bueno mi gente ya estamos en el ordenador esta sería la página oficial de mir en donde nosotros podemos vender y o comprar personajes así que vamos a bajar un poco y acá vamos a tener el buscador de momento vamos a organizar los precios desde el más económico al más caro y por acá vamos a tener nuestro personaje o por lo menos en mi caso ya que yo le puse un precio bastante económico para venderlo un poco más rápido y básicamente eso es todo de igual forma acá ustedes lo pueden seleccionar para que vean lo que tiene el personaje que vayan a comprar o que ustedes están publicando como se vería a la vista de otros jugadores aprovecho la oportunidad para grabar también ya que el personaje se vendió más rápido de lo esperado así que bueno vamos a grabar de una vez la parte final en la cual cobramos directamente los wimix de nuestro personaje vamos a ingresar en nuestra billetera de wimix nuevamente esperaremos a que cargue en un par de segundos una vez ya haya cargado seleccionamos nuevamente donde dice nft como pueden observar ya no tenemos el número 1 donde dice mil 4 así que lo vamos a seleccionar y vamos a ir donde dice historial de ventas acá vamos a seleccionar nuestro personaje que ahora tiene una etiqueta que dice vendido y acá podemos cobrar directamente los wimix como cosa rara también va a pedir la contraseña de nuevo como por quinta vez así que simplemente la colocamos nos va a parecer de que la transacción se ha procesado exitosamente y ya vamos a poder disfrutar de ese beneficio así que bueno ahora sí es todo lo que les traigo por el día de hoy el vídeo puede que sea un poco largo pero trate de ser lo más claro posible así que bueno amigos los invito a suscribirse activar la campana y dejen un grandioso like para que esta comunidad siga creciendo sin más que comentar yo me despido chao chao chau